Una deliciosa receta de unos aguacates rellenos. Mi querida Moni, yo sé que tú no eres tan amante al aguacate. Fíjate que no, no soy tan amante del aguacate así solito, pero cuando tú lo metes en un tartare, cuando lo pones adentro de una sopita de tortilla, ahí sí lo paso, pero como buena mexicana, me imagino que eso está dentro de muchos, casi en todo, ¿verdad? Totalmente, un guacamole delicioso también, como no, con limoncito, salecita. Bueno, recuerde que también usted nos puede compartir algunas recetas a través de nuestras redes sociales de alguna manera de preparar un guacamole, algunos aguacatitos rellenos, o cómo es la manera en la que usted acostumbra más utilizar el aguacate. A mí me encanta, ¿saben cómo? Con una tostada. Ay, esto es como tortillita. Como tortilla. Ay, deliciosa. La puedes mezclar con requesón o con ricota. Ay, mira, vení, 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 vení.